Abrimos un nuevo espacio en solo campo con nuestras cámaras. Estuvimos en Armtron, provincia de Santa Fe. La empresa Crucianelli durante el mes de abril realizó entrenamiento para los concesionarios. En los mismos se profundizaron temas referidos al funcionamiento y comercialización de las sembradoras Plantor, Driller, Pionera y Gringa. La agricultura de precisión también tuvo su lugar en la capacitación junto a la tecnología de precision planting y luego con la presencia de los técnicos de Leaf Agrotronics, empresa del grupo Crucianelli. En la actualidad, Crucianelli cuenta con una red de 70 concesionarios oficiales a nivel nacional, con presencia en Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Chaco, La Pampa, Entre Ríos, Salta, San Luis, Santiago del Estero y Tucumán. Dialogamos con Pablo Echeverría y Daniel Surmiten. Bueno, mi nombre es Pablo Echeverría. Somos de General Pico de La Pampa, concesionario El Marrullero S.A. Si bien no era la primera vez que vengo a fábrica, sí es la primera vez en una capacitación de esta magnitud. Y la verdad que, bueno, se cumplieron, creo que altamente las expectativas con respecto a la cantidad de dudas que nos genera uno como vendedor cuando estás con un cliente y querés transmitirle la cantidad de prestaciones que puede tener la sembradora al momento de hacer la adquisición. Así que la verdad que muy, muy contento. Nosotros somos concesionarios Valtra. Empezamos con Crucianlil no hace muchos años. La verdad que los resultados están siendo muy buenos. Todo se debe al apoyo que hay de fábrica, ¿no? Realmente que uno se siente motivado con el apoyo de fábrica. Y esto de capacitarte día a día te da muchas herramientas para poder salir al campo a defender el producto. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Surmite, vendedor de máquinas del centro. Y hoy estamos acá en Crucianlil, una capacitación muy interesante, muy productivo, porque estando en fábrica vemos productos, las partes nuevas y, bueno, aprendemos junto con los otros concesionarios también. No, la relación es muy buena, bueno, por medio del vendedor de Crucianlil como nosotros con fábrica, incluso también si tenemos la posibilidad de traer al cliente a fábrica, es muy fluida, es muy buena. Un producto de primer nivel, muy buena recepción y, bueno, marca número uno, digamos. ¿Sabías que Inelro es la primera empresa en Argentina que ofrece freezers con tecnología inverter que consumen un 60% menos que el resto? Compra, desarrollo e innovación, exhibidoras y freezers Inelro. Productos pensados para siempre.